Vamos Colombia De arriba a abajo, de arriba a abajo Caminando por las calles del Cesar De arriba a abajo, de arriba a abajo Al poco rato que ella me sentía borracho Mo' podía encontrar lo que yo andaba buscando Al poco rato que ella me sentía borracho Mo' podía encontrar lo que yo andaba buscando Caminando por las calles del Cesar De arriba a abajo, de arriba a abajo Caminando por las calles del Cesar De arriba a abajo, de arriba a abajo Al poco rato que ella me sentía borracho Mo' podía encontrar lo que yo andaba buscando Al poco rato que ella me sentía borracho Mo' podía encontrar lo que yo andaba buscando Bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? Yo estoy oyendo los trombones hasta final Ahí el maestro Velázquez con el bajo El del clarinete Los hermanos Benito ya están borrachos Bueno, y Alfredo y yo no podemos tomar un trago ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que la banda está borracha Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha, está borracha ¡Espacenme! ¡Un trago! ¡Grande para carretilleros! ¡Qué va a decir! ¡Vamos a emborracharnos, compadre Rafael Sánchez! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a la Chevo! ¡Vamos a la Chevo! Lo que pasa es que la banda está borracha Un trago viejarrita Está borracha Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha Está borracha ¡Arriba, José Mado! ¡Vamos! Esta noche le voy a poner un poco a mi comadre Nicolás